¡Hola chicos! Antes de dejarles con el video quería decirles que estoy por sacar mi segundo canal Donde voy a subir un montón de cositas, donde voy a subir cosas con Bebe Noob, cosas como Skywars Videos así super random en donde pues también tendrán más demora También bastante contenido de Roblox, así que si les gusta el Roblox, si les gusta ese tipo de Skywars, ese tipo de cosas Pues estaré subiéndolo en el segundo canal, estará en la descripción Y también estarán en el apartado que dice canales en mi canal Pero bueno, en la descripción más que nada estará, vayan a seguirlo Que a los mil suscriptores empiezo, empiezo a subir videos allí en el canal, en el segundo canal también En fin, los dejo ya con el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse y nos vemos Ay, el día, el día, el día, el día, el día en que se me despierten mis amigos temprano Y no tenga que venir a hacer las cosas yo sola ¿Hola? Ah, me caí Y no tenga que hacer las cosas yo sola Será un día bastante distinto Mientras tanto, tengo que hacer esto yo sola Porque nadie me acompaña Y se estarán preguntando ¿Qué es que tengo que hacer sola? Pues tampoco lo sé, la verdad Me dijeron, camina directo Recto y encontrarás tu destino Y yo dije que mi destino Pero, ¿qué destino? Si yo ya tengo mi destino Y es el, o la verdad No sé cuál es mi destino Pero vamos avanzando por aquí Que ya cogí madera Que esto lo, quizás lo necesitemos Como siempre Uy, hay mucha agua de por medio A ver, vamos a meternos aquí A ver, ahí está No podemos nadar Ahí está Vámonos, vámonos Vámonos Ahí está Ok, acabamos de salir ¿Qué es esto? A ver, hay un cofre Ok, tenemos cosas Pues Esto no creo que lo necesitemos Vamos a agarrar esto Y vamos a llevarnos esto Y Por lo menos nos encontramos Algo 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 Entre toda esta búsqueda Y bueno, también esta Esta hermosa Hermosa aldea Que la verdad es que Nos vamos a llevar el pan Y Y nos lo vamos a apoderar Porque siempre Nos llevamos el pan De todos Ven acá A ver Esto también es para mí Esto también es para mí Para mí Todo para mí Todo Todo para mí Todo para mí Ahí está Nos llevamos Todo absolutamente Y Oye, por cierto Esta aldea está bastante tranquila Tiene cerditos por aquí Tiene ¿Por qué esto tiene doble puerta? Ok Esta casa tiene doble puerta Doble seguridad Ah, mira Por ahí hay Hay un aldeano encerrado Hola, aldeano ¿Por qué estás encerrado? Y Miren Tengo bastantes cosas Ok Nos acaba de tocar Lo mismo que nos tocó En el otro cofre Es increíble La verdad La suerte que estamos teniendo Mira Vamos a hacer esto Pan así Ahí está Perfecto Y vamos a revisar ¿Qué más hay acá? Oh Este también tiene dos puertas Ok Me estoy asustando De Ok Este también tiene dos puertas ¿Por qué tiene dos puertas? Qué necesidad De que haya dos puertas Hola, aldeano otra vez Bueno Creo que ya lo hemos visto Hicimos esto Y Aquí Bueno, no había nada La verdad No sé por qué me sorprendo Si era un cofre más que vacío Y acá hay otro cofre Ok Más pan Un pie Un pie de algo Llevémoslo Llevémoslo Ok ¿Cuántos cofres hay acá? Dios mío Bueno, tenemos patata Pero sinceramente no necesitamos Uy, mira más Más trigo Vamos a agarrar Vamos a Vamos a llevarnos Todo lo que hay en esta aldea Absolutamente todo Y eso Ok ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ser eficientes Vamos a hacer esto Vamos a hacer palitos Y vamos a hacernos Una asada Que la asada Si no me equivoco Rompe Exactamente esto Bastante rápido Porque qué aburrido Romperlo con la mano Ya me aburrió Vamos a Vamos a agarrarlo Todo esto No lo llevamos No lo llevamos Hola Hola pollito ¿Cómo estás? A ver Vamos a agarrar esto por aquí Y lo vamos a hacer Pan Y vamos a tener Muchísimo pan Muchísimo Pero muchísimo Miren Ahí está Ahí está Y ahí está Perfecto Tenemos casi dos stacks de pan ¿Qué te parece Golem? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mírame los ojos Miren Creo que tienen los ojos rojos Vamos a abrir esta puerta de por aquí Que no lo hemos revisado mucho Eh Ok Doble puerta Es que Es que porque tiene todo doble Puede Voy a poner una silla por allí No tiene nada Absolutamente nada Este lugar De hecho Vamos Ok Porque están encerrados Los aldeanos Ay Ay Me asusté Me asusté muchísimo Porque están encerrados los aldeanos allí Alguien me explica What What No estoy entendiendo Nada A ver Por acá había un aldeano Vamos a hablarle a este aldeano Y preguntarle ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve Tiene un ojo tapado Señor aldeano Eh ¿Por qué? ¿Qué está medio raro el pueblo? ¿Qué es lo que pasa? Hola Este Bora ¿Cómo estás? Eh ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién te ha ¿Cómo? ¿Yo le he dicho mi nombre? ¿Le dije yo mi nombre? Eh ¿Cómo sabes mi nombre? Todo el pueblo te conoce En todos lados te conocen No es cierto No es cierto Ok Me has estado ¿Por qué me das la espalda? Me has estado espiando No Es que es en serio Todo el mundo la conoce Ok Bueno Vamos a pensar de que sí De que todo el mundo me conoce Ok Ya 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 Pero Dígame algo ¿Por qué? ¿Por qué se están comportando tan extraño en la aldea? De hecho está anocheciendo Debería ir a buscar una cama Ahí hay una cama ¿Me puede explicar? Es muy simple Bora Lo que pasa Es que un brujo Super malo Llegó al pueblo E hizo Que el agua Deje de ser agua Y Ya no podemos Tomar agua De De ahí De los lagos Igual con la lava ¿Me estás diciendo que el agua Y Y La lava Eh No se puede tomar ¿Cómo es que no se puede tomar? Eh Es que Ahora Mira Si Si tú la picas Va a ir a tu mano Y ya no vas a poder tomarla Y Por eso estamos Teniendo Muchísimas manos Ok Eh Mira Voy a hacer esto Ok Aldeano Voy a dormir Voy a pensar un poco Lo que estás diciendo Vámonos a dormir Y vamos a A ver Vamos a A pensar Eh Seriamente Lo que está pasando Vamos a salir de aquí Menos mal Ya dormimos Y Hola Aldeano Hasta aquí toda la noche Es increíble la verdad A ver Explícame No 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 me des No me des la espalda Explícame Estás diciendo que el agua Que nosotros conocíamos Ya no es agua Y la tenemos que picar Lo que dije Ahora el agua se pica Y ya no podemos tomarla Y el lava La lava pues igual Pero es que la lava No la tomábamos Pero bueno Por lo menos la lava Podemos ponernos Encima de ella Pero Pero ¿Por qué me das la espalda? Pero entonces Estás diciendo Que este brujo Super malo Eh Ha hecho que el agua Ya no sea agua O sea ¡Ah! ¡No! A ver A ver Ahorita Ahorita lo veo Aldeano Espera Espera Pero pregúntame Pregunta ¿Cómo ¿Cómo hacemos Para que Que el agua Sea Sea normal? O sea ¿Pero cómo van a tomar Agua ustedes? Ese es el problema No sabemos Ok Tranquilo Voy a buscar la solución A esto A ver Alguien Alguien me explica Según esto El agua ya no es ¿What? El agua ya no es agua Y se puede picar ¡Ah! No nos unimos Miren 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 ¡Ah! No nos unimos Es en serio No nos unimos ¿What? ¿Qué? ¿Qué está? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Es cierto! Chicos El agua se está picando El agua se puede picar ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de... El agua se pica Pero si el agua Mira Hasta el aldeano Está subiendo Encima de Elia Si el agua se pica Es cierto ¿Cómo van a ser? ¿Cómo? ¿Y el agua? Ya no tenemos agua En el mundo Si ya no tenemos agua En el mundo ¿Qué? No vamos a morir Que nos vamos a morir Que nos vamos... Tenemos 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 que encontrar La solución a esto Tenemos que encontrar La solución Pero 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 ya ¿Pero qué es esto? Ok Me distraje Me puse a picar Todo el agua Pero ¿Qué está pasando? Es que Es cierto Y si el agua En la lava también A ver A ver Que esto La verdad Que me surge Un poco de miedo No les voy a mentir De que me surge Bastante Bastante miedo El hecho de De tirarme allí Y Nos tiramos Like Like Y nos tiramos Ya dejaste tu like Sin miedo Sin miedo No Sin miedo Si Bueno Pues si es verdad No No nos está quemando Pero ¿Qué es esto? Pero Ok Esto está Muy 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 extraño No nos quemamos No El agua está Ok También También la lava También la What Pero ¿Qué? ¿Pero qué está Pero qué está pasando? También la lava Nos estamos llevando La lava Esto es muy irreal Esto es muy Muy irreal Y tengo que buscar La solución A este problema Porque si no Los aldeanos Van a tener Van a tener Mucho problema Tenemos Tenemos que buscar La solución a esto Chicos Chicos Tenemos que buscar La solución a esto Así que Si quieres Encontrar la solución Y ayudar a estos aldeanos Dejen su like Porque la verdad Es que yo también Estoy flipando No entiendo nada